Música Háblame, como está todo, cuerda arrastrado, bueno que cuentan viejas, bueno yo estoy aquí con tremenda vista panorámica de la ciudad, bueno mi nombre es Tavis, se lo conoció, no va a fondo como cucarachón, bueno muchachos, vamos a ver, tengo unas ganas de escuchar un poquito de reggaetón, vamos por esa música que es lo guay, la criada que a mi me encanta Coño tu madre, que rata, esa no era la música, vale mi chalequeate, te voy a meter unos par de coñazos, vamos por esa música que es lo guay, la criada que a mi me encanta Bueno ya viene, es con nuestra ley, que va a vender la celi por aquí, vale, será que me va a venir a cobrar, pero vamos a ver, vale, me va a hacer pendejo, yo le hago como 100 lucas de esa gácara, pero no le voy a dar nada, bueno vamos a ver, vale, que pasa hoy que paso viejito, mira chamo, vengo a cobrarte los 100 mil bolívares que me bebiste, lo necesito con urgencia viejito, así que bájate de la mula, te lo preste hace como 6 meses y siempre me dice que me lo va a pagar y no me pagan nada, así que no quiero excusas, págame, además ando curado porque estoy jodido de una muele, tengo cita médica, hice una misa cita médica en Sabana Grande, pero la puse para la tarde, ya que la doctora no podía en la mañana, porque tenía que salir con su esposo que está enfermo, lo tuvo que llevar a la clínica, porque ahí no aparece registrado en el seguro social, según el esposo estaba cotizando desde hace tiempo, pero no aparece aún, él había trabajado anteriormente en un laboratorio, y allí tampoco estaba cotizando, luego se fue para, coño vale, que es esto, que huele así, cuando es tu madre, vale, te volviste a cagar, ya me tienes arrecho, no jodas, siempre tú con tu cocinada, con tu grosería, no jodas, verga, te voy a meter un poco y coñazo, vale, y siempre tú cagándola, vale. Esta bien eso es porque te sigas metiendo conmigo, no jodas, porque yo sí me puedo defender ¡Suscríbete al canal!